Te saluda Emi Menjibar de La Rosa Realty Orlando y hoy quiero darte un tour privado por esta casa en Poinciana, Florida. Un dato muy interesante de esta ciudad en crecimiento es que la primera casa fue construida en 1973. Esta casa de bloque con más de 1,600 pies cuadrados, 4 habitaciones, 3 baños, garaje para 2 carros, cuenta con piso de cerámica por toda la casa. Este plan es de concepto abierto con todas las actualizaciones, incluyendo electrodomésticos, kitchen aid de acero inoxidable, tope de granito en la cocina y los baños. También el baño principal incluye bañera de tamaño grande y ducha separada. Si quieres un tour privado o necesitas más información de esta casa, por favor comunícate conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.